bienvenidos a una nueva partida express hoy os traigo un juego que llevo tiempo viendo a la gente comentar pero que he conseguido mantenerme completamente al margen de cualquier tipo de spoiler y de cosa rara vamos a ir adelantando esto estamos hablando de 12 minutes un juego desarrollado por anapurna interactive vamos a echarle un vistazo a las opciones vale ojo español por supuesto continuar porque continuar si yo no jugado porque continuar qué es esto quién eres quién eres tú maldito corbatudo vale era yo era yo mismo el maldito corbatudo vale para movernos es un point and click no lo sabía haz clic en un objeto interactivo para usarlo un cuadro un bonito cuadro de petunias y qué pasa con el cuadro no pasa nada vamos a dejarnos de tonterías cuál es mi apartamento este vale vale esto no lo hagáis nunca eh nunca dejéis vuestras llaves debajo de una piedra en una planta mueve el cursor bla 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 vale porque va a estar pegado a la piedra o qué vale perfecto que sí que que hecho al darle al clic derecho te sale del juego sin sentido vale arrastro así vale el control no está mal pero me tengo que acostumbrar un poco esto qué es qué pasa el juego no se llama 12 minutos por nada supongo donde está mi novia aquí madre mía qué tórrido vale oye me gusta cómo está hecho eh mola bueno qué hacemos vamos a hacernos una menta poleo tenemos menta poleo en algún lado qué hay por aquí vale un postre tampoco hay nada hombre no quería abrir la parte de de arriba venga la encimera qué hay vamos a bichear esto un poco cuchillo el cuchillo no deberías guardártelo no cabezón déjalo ahí vale se está echando agua voy a aprender de sus movimientos puedo entrar en el baño por ejemplo vale armario de medicinas que tenemos somníferos nunca vienen mal para noches en vela madre mía un trueno podemos hacer uso del inodoro no pero úsalo cabezón bueno algo salgo la tormenta se acerca una ducha guarro no hay manera vámonos qué es esto el vestidor de quién es este teléfono el mío de amorcito ya salgo del trabajo perdona por llegar tarde otra vez he cenado algo durante el descanso bla 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 acabo de llegar al trabajo te encuentras mejor vomitar es lo peor bla 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 hola cielo me he vuelto a olvidar las llaves bla 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 faltaba algo visto algo descolocado a mí me pareció que el piso estaba igual vale tampoco veo yo nada raro ¿no? ¿podemos llamar al 911? hola ojo no hagáis eso no llaméis al 911 para dar por culo yo lo he hecho porque pensaba que no iba a funcionar ¿esto qué es? madre mía esto es código morse mínimo vale ¿puedo sentarme aquí a charlar con ella o qué? ¿cuál es el porqué de una velada tan especial? ¿pero qué velada? nah esto no acuerdo ¿qué ha dicho? no lo he leído ¿qué lees ¿qué lees, nena? no, no es realmente tu cosa oh, oh probáme ¿te vas a hacer divertirme de mí? es un libro de meditaciones zen no, no es mi cosa bueno, ¿y qué? ¿y por qué tiene que leer algo que sea de mi estilo? ¿por qué un libro de meditaciones? no sé oye, bastante bastante profundo ¿qué dices? soy un poco un poco mongolo me caigo mal a mí mismo ¿qué está sonando? ¿qué dices? no, no, no espera, espera ¿qué es? ¿cómo que policía? ¿cómo que policía? este este tiene pinta de policía mis cojones bueno, pues abre tú venga ¿qué quieres, cabezón? ¿qué dices? ¿qué haces? ¿eh? pero, pero ¿qué clase de esposa son esas? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿asíste de cabezón? ¿no? yo que estén los policían y hostias policía dice policía mis cojones me levanto, ¿eh? me levanto ¿qué? madre mía ¿qué? hostia ¿pero qué está pasando? ¿qué? vale, estoy loquísimo estoy loquísimo ¿me estás diciendo que el juego va de un bucle temporal de 12 minutos por eso se llama 12 minutos pues tiene toda la pinta ¿no? ¿aquí qué hay? vale, ¿este es el ropero entonces? ¿esto de aquí qué es? hostia madre mía el enchufe ¿qué es esto? madre mía ¿eso qué es? que está embarazada ¿no? odio el botón secundario odio el botón secundario hostia durmamos un rato vale, si duermes pasa más rápido ¿no? importante he dormido dos minutos ¿ahí que hay? una rejilla vale con un destornillador deberíamos tío que le doy sin querer a que le doy sin querer a lo del a lo del botón para atrás y se sale la cuchara ¿puedo abrir la rejilla con la cuchara? aunque para qué ¿no? parece que no se supone que va a venir otra vez el tío ¿no? no he disfrutado un libro así mucho en un tiempo está cerrado está cerrado está cerrado oh hostia que está aquí ya tío que está aquí ya policía abren no 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 abras no abras el cuchillo ¿te puedo decir que se esconda o algo? si hombre el postre los cojones quita vamos a llamar a la policía corre 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 9-1-1 me escondo aquí como una zarigüeya no me escondido no me escondido no me escondido no me jodas no me jodas te odio te odio eh pues nada la hemos cagado voy a esperarme a ver que a ver que dice el calvo viene por mi mujer tío no 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 soy gilipollas tío soy gilipollas vale pues ya más o menos pillo de que va el juego me mola es algo que me atrapa pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿no? o voy a intentar algo más con cortes y fuera a ver voy a esconderme aquí voy a esconderme aquí y voy a escuchar lo que tiene que decir el el calvo este sé que puedes leerme el pensamiento hijo miau 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 miau. Madre mía, me has delatado Madre mía, me has delatado Hija, disfruta Oh Dios mío, oh Dios mío que me liquida A tomar por culo Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido el juego A mi la verdad es que me tiene super intrigado Y quiero saber de que forma puedo intentar salvar la situación No he querido jugar demasiado por si alguno de vosotros quiere jugarlo Pues no spoilear demasiado Lo dicho Dejadme en los comentarios lo que os dé la gana Yo me despido aquí Un saludo a todos y a todas Adiós Un saludo a todos y a todas